y vamos a ir probando queremos agradecer su presencia a todos aquí en esta en esta primera presentación del aniversario del 25 aniversario de la Tuna Imperial algo que hace 25 años me hace como una idea en mi mente y en mi corazón y pues ahora es una realidad con todos, están aquí varias generaciones aquí entre todos los presentes y los que faltan y vamos a iniciar esta presentación con una pieza que lleva por título El Payador La Paz de la Tuna Imperial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!